El arzobispo Freddy Breton, tras concluir la misa del Día del Corpus Christi en el Estadio Cibao, donde asistieron miles de personas, enfrentó a los medios de comunicación y dijo estos, le da más importancia a los abusos que pueda cometer un sacerdote, a raíz de los casos de pederastía y pedofilia surgidos en su iglesia. Hay alguna prensa que no recogerán ni una letra de este evento porque a ellos no les importa. Ahora, si un cura mete la pata, lo ponen en las cuatro esquinas. Pero si miles y miles de personas adoran al Señor, eso no es noticia que ustedes estén aquí. El nuncio apostólico de su santidad, Caleb Bader, tras encabezar la celebración en su homilía, envió un mensaje para que la población fortalezca su fe. Es una excelente oportunidad por nosotros para renovar nuestra fe. Mientras que desde muy temprano se llevó a cabo la procesión, vestidos de blanco y a ritmo de cánticos. Nosotros venimos a demostrar al pueblo cristiano lo que somos. Y saber que aquí en el Estadio Cibau está la presencia de Dios, para mí eso es algo, es un manjar. Le veneramos lo que es Él y la entrega que Él tuvo para nosotros. Los feligreses se desplazaron de distintas congregaciones de Santiago y otros pueblos. Se trata de Pedro Luis Rodríguez y Junior Rafael Cabrera, quienes fallecieron durante la balacera. Mientras que el herido fue identificado por la policía como Starling Javier Malmo. El incidente se registró en un puesto de hot dog. Yo soy la tía de uno de los muertos, de Pedro Luis, que era un joven excelente, un muchacho trabajador. Solo queremos hacer justicia. El muchacho ni era de allá y era muy querido por la persona. Muy querido. Y sentir a Pajon López, nosotros vivamos, también le van a decir lo mismo. Según familiares, el propietario del establecimiento de comida rápida tenía un año que había llegado al municipio de San José de las Matas. Tanto el Ministerio Público como la policía ante el hecho de sangre iniciaron con las investigaciones y tienen varios detenidos. Anoche se presentaron a estos elementos a ese lugar donde se originó un tiroteo entre estos. Tenemos un servicio que habían pedido estas personas hacía unos días antes y el negocio ya estaba cerrando. Vino una discusión, vino una riña y terminó anoche con un avalacero donde resultaron dos personas muertas. Uno de los fallecidos fue velado en Juan López de Moca. El vocero de la policía, Juan Guzmán Badía, señala que la misma trifulca se había registrado hace un mes, pero que en esta ocasión terminó en tragedia. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.